¡Libertad! 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 Se repiten las escenas de protestas multitudinarias exigiendo libertad en esta ocasión en Caimanera, un municipio que fue declarado especial en 1985 junto con Boquerón, entre otras cosas, porque a sus trabajadores se les paga incluso un 30% por encima del salario básico y a los lugareños se les vende medio litro de leche diario si son mayores de 7 años, a diferencia del resto de Cuba. A pesar del hostigamiento y de la respuesta que se sabe que le da el gobierno a este tipo de protestas, pidiendo libertad, pidiendo cambios verdaderos en Cuba, la población está, como aquel que dice, ostinada. Nosotros, que vivimos en Cuba, hemos llegado a un punto de que ya sabemos que no hay retorno. Bueno, Cuba en estos momentos está viviendo una de las peores crisis, por no decir la peor crisis, que hemos sufrido. Y por lo tanto, estas protestas pueden ocurrir en cualquier lugar. ¡Eso yo lo sé! ¡Dale, que vengan! Es muy fácil imaginarse la respuesta a la inquietud de qué hay detrás de estas protestas, donde todo es diferente al resto de la isla, pues el régimen siempre se ha desgastado en ofrecer una atención diferenciada a los pobladores. Incluso, el dictador Miguel Díaz Canel la ha visitado y ha repetido, una y otra vez, sus arengas políticas a los pobladores. La canasta básica es un poquito más extendida, incluyen algunas otras cosas, pero sigue siendo la canasta básica. Es decir, son cosas que más bien son más simbólicas que otras cosas. Caimanera tiene en especial ser la única frontera terrestre de la isla, pues colinda con la base naval estadounidense en Guantánamo. Los más de 11.000 habitantes de la localidad, que apenas tiene dos calles principales, viven a unos 1.000 kilómetros al este de La Habana, en el sur del extremo oriental de la isla, pero con una dinámica, como lo hemos contado, diferente al resto de Cuba. Es un lugar que tiene una vigilancia, pero extrema, en el sentido de que la FARC, el MININ, Seguridad del Estado, ahí la población es vigilada constantemente. Igual tiene una cercanía con el campo minado, es decir, el límite oeste de este poblado está minado, porque es colinda con la brigada de la frontera y la base naval. El hecho de tener tan cerca la frontera implica, además, que el acceso a esta localidad es controlada por el régimen y las visitas son restringidas y deben ser autorizadas por el oficialismo. Muchos de sus residentes en un pasado trabajaron en la estación naval norteamericana, por lo que tenían un estatus diferente al del resto de los trabajadores cubanos. De aquella caimanera queda muy poco. Las viejas construcciones desaparecieron por la desatención y la escasez de recursos. La pobreza y las consignas son el pan nuestro de la mayoría, que no es ajena a la realidad de la isla. Es digno de reconocer lo que hicieron estos jóvenes porque hay que entender que caimanera es un lugar que lograr hacer eso sin que la policía, la seguridad del Estado logre controlar la situación antes de que suceda es ya un hecho trascendental. Según informaciones recopiladas por una encuesta de Cubanet, quedan muy pocas personas entre los 18 y 40 años de edad debido a las salidas ilegales del país y las migraciones internas. En Caimanera sí, la población ha emigrado en masa, juventud, mayores, niños. Es una población que se ha menguado, pero todavía existen muchos jóvenes viviendo en Caimanera, muchos jóvenes que están todavía sufriendo lo que estamos viviendo. Y como municipio altamente vigilado, allí las cosas se amplifican. Aquí en Guantánamo, por ejemplo, la bolsa negra o el mercado negro, como comúnmente le decimos en la calle, resuelven algunos problemas, caros, pero resuelven. En Caimanera no, porque Caimanera es un lugar militarizado y donde tú no puedes salir a vender nada así porque sencillamente, rápidamente va a ser apresado. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.